Yo creo que es bastante bueno, porque ya tienes la oportunidad de mostrar a todo el mundo tu trabajo, ya no solo como antiguamente hacías una exposición y venía tu gente y gente de tu ciudad, ahora con redes sociales puedes estar viendo tu trabajo, pues gente de otros países, internacionalmente, yo creo que es un boom y hay que explotarlo. Nosotros hemos descubierto muchísimos fotógrafos internacionales que nos inspiran y gracias a redes sociales si no a lo mejor sería imposible, a no ser que te ponían un reportaje en televisión o lo descubrías en algún libro, pero de esta manera es brutal. Y además las redes sociales, aunque a veces es contraproducente, hay un feedback que te ayuda a crecer, ¿por qué? Porque salvo en determinadas ocasiones hay críticas constructivas que te ayudan a decir, coño, pues una crítica constructiva sobre alguna foto, pues tienes razón, para la siguiente voy a cuidar ese detalle. Entonces tienes un montón de contactos por todo el mundo, de gente que controla mucho, que puede opinar de tus fotos y comentarte, oye, cuida estos detalles o hazlo de esta forma, voy a probar esto. Y además de servir tú de inspiración a otros, tienes un feedback ahí de gente que te ayuda a mejorar y a crecer también. Hace poco vino un artista británico que se llama Tom Hill a hacer un curso de una semana en Madrid de español y él practica esta técnica, nos contactó e hicimos un par de sesiones con él y él nos enseña unas esferas que hace brutales, los aprendimos, flipamos y nosotros nuestro método de trabajo, él cogió ideas a la hora de iluminar modelos con nuestro escáner, y al final de ahí vas sumando y vas creciendo, claro, de colaboraciones. Él viene, te enseña y él viene y te pregunta. Y tú le cuentas y él dice, ah, pues genial. O él te dice, me encanta esta parte de tu trabajo porque, ¿cómo lo hacéis? Y tú le cuentas y tú le dices, le preguntas a él igual. Todas esas relaciones han aparecido por Facebook, Instagram y redes sociales. Paciencia. Paciencia y intentar si tiene la posibilidad de juntarse con gente porque el mundo de la noche es durillo. Es durillo y si vas solo tienes muchas posibilidades de venirte abajo y decir, voy a perder horas de sueño, pasar frío yo solo. Si tienes la suerte de juntarte con un grupito que más o menos le guste, arrancar es súper fácil porque al final con cualquier herramientilla de luz puedes hacer cositas. Y luego paciencia para empezar, que lo que hablamos nosotros en la ponencia es igual. Empiezas creando nada, o sea, burruños como lo llamamos nosotros. Pero esos burruños los creas tú artesanalmente con tus herramientas y con tu forma de hacer delante de la cámara. Y eso te llena, te llena y te anima. ¿Qué ocurre? Que haces tres, cuatro o cinco cosas y no son lo mejor que hayas visto por redes sociales a otros fotógrafos que llevan mucho tiempo, pero poco a poco con esa paciencia y repitiendo y practicando llegas a conseguir cosas buenas. O sea, que sobre todo paciencia y ponerle ilusión y ganas. Y luego, al hilo de la pregunta anterior, pues en redes sociales puedes ver mucha fotografía, preguntar. Algunos fotógrafos no esconden nada, te responden. Y oye, hay tutoriales en YouTube. En nuestro blog, por ejemplo, colgamos tutoriales, explicamos cómo se hace cada fotografía, estamos disponibles a preguntas. Y luego también hay cursos también presenciales de muchos fotógrafos que, si te gusta, yo creo que siempre la formación es importante. Si te gusta y quiere dar, subir un par de escalones, pues igual te toca dar un cursito donde te van a enseñar ya de manera práctica y que lo vas a ver, lo vas a hacer con el profesor. Yo creo que eso te ayuda también a evolucionar. Nosotros hemos dado algún curso también, claro. Siempre que cuando empiezas, si te gusta, lo suyo es prepararte. Y luego pues creatividad y no tenerle miedo a nada. Lanzarte con todo. Gracias. 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 Gracias.